Aproximadamente ahora 16.45, donde nos informan de la persona sin vida, así que nos constituimos en el lugar y nos damos de que la persona estaba atendida en medio de la calle. Hay los vecinos, hay dos vecinos que lo han visto, a esta persona caminar y de repente desplomarse en el suelo. Vino el SAME, lo intervino y ya la persona estaba sin vida. La razón por la cual la policía no interviene más, esperamos que venga el médico de policía y el alente fiscal Rivero. Ya encontrándose en el lugar, el médico de policía examina en el cuerpo de esta persona sin vida y manifiesta un golpe en la cabeza, o sea, un golpe en el cráneo severo. Y a raíz de eso se hace el examen, no presentan, por supuesto, por el momento alguna herida de arma punzante o cortante, únicamente en ese golpe en el rostro, que bueno, eso se va a establecer si fue por causa de la pelea o por la misma caída. Y del fallecimiento del señor, el desvanecimiento, sí, que eso desconocemos, porque hay gente que no aportaron muchos datos, digamos, de esta persona. Y también, bueno, estamos esperando a que llegue algún familiar, que se haga presente, reconocer el cuerpo y bueno, de ahí ya, ¿no es cierto?, ver qué ha pasado en realidad. ¿De cuántos años, más o menos? La persona, aparentemente, por la conductura física, entre 30 y 37 años. ¿Se habría encontrado en estado de debilidad, normal? No, no, por eso, eso desconocemos, porque si hay que hacer muestra de sangre, bueno, recabar más informaciones para ver, ¿no es cierto?, lo sucedido en realidad, porque estamos trabajando en eso y bueno, y hay que hacer una serie de diligencias para establecer las causales del deceso. ¿Acá las familias que viven acá no sintieron algún ruido, algún lugar, alguna pelea? No, 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 únicamente como le comenté, la persona venía subiendo a Marambio y repentinamente cayó, cayó así con el rostro al piso y bueno, eso presenta un golpe en el cráneo, que le fue fatal para que la persona, puede haber sido eso, o bien establecer cuáles otras causales, eso ya tenemos la gente trabajando.